Estas grandes inundaciones en este sector, les muestro de inmediato estos videos que nos han enviado nuestros televidentes, estos videos que nos están enviando, es cerca del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio abajo, ahí desemboca precisamente la quebrada del sapo, y esto es lo que provoca estas grandes inundaciones, esto ha ocurrido a eso de las 5 de la tarde, grabaron este video, hace menos de una hora, ahora, qué cantidad de agua, qué cantidad de agua, producto de ello es que hay varias colonias inundadas aquí en la ciudad capital, nos vamos ahora con Nelson Sorto, en qué colonia se encuentra Nelson Sorto, también hay inundaciones, según nos informan nuestros televidentes y usted que está en el lugar, Nelson, buenas noches. Gracias compañero de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, inundaciones en varios sectores de la capital de la república, en Montes de Bendición, pues las cunetas no han dado abasto, y el agua ha salido por todos lados, aquí hay varias casas que están inundadas, en el caso de estas viviendas acá, que ya sacaron agua, que se inundaron estas viviendas aquí en Montes de Bendición, ya las familias han hecho todo lo posible para sacar el agua en estas casas, que están en esta parte baja de Montes de Bendición, aquí, esta parte señora, ¿verdad que está aquí, lo que pasa abajo es el río de Chuluteca? Sí. ¿El río de Chuluteca que está ahí, verdad? Sí, pasa el río de Chuluteca. ¿Y esta, cómo se inundan ustedes, esta cuneta que viene de la parte de arriba, con las fuertes lluvias, les cayó todo? Todo el agua de aquí, todo el agua de arriba se viene a asomar aquí, y aquí ahí nuestro vecino nos ha hecho una cuneta, entonces todo el agua se nos llena, y se nos mete adentro de la casa, y la cuneta se rebalsa. Ajá. Y allá, donde están allá unas personas arreglando esa cuneta, pusieron una cañería, y la cañería es muy chiquita, entonces el agua no la pudo resistir, y entonces todo el agua que pasa por ahí, se vino para acá y se metió a la casa. ¿Tiene un número de teléfono ahí? 99-11-92-18. Bueno, repítelo. 99-11-92-18. Bueno, así como esta vivienda, vamos a salir aquí, vamos a ir a otras viviendas que están acá, ¿verdad? ¿Por dónde salimos? Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí vamos a salir también, porque hay muchas viviendas inundadas acá, en este sector, porque aquí está la parte baja de aquí, de Montes de Bendición, fuertes lluvias en la capital de la República, toda esta parte, con dos niños, joven. Aquí también, ¿cuál es la otra vivienda inundada? Esta de aquí. Esta. Queríamos pedir colaboración. Esta de acá. Sí, con Ocelos Comunacasa. Queríamos pedir colaboración con el techado, porque nosotros eros Comunacasa el primero de abril, y hemos mandado los videos a HCH, hemos andado pidiendo ayudas, y por el momento no hemos recibido ayudas. ¿No han recibido ayuda ustedes? No, y estamos haciendo unos adobes. ¿La parte que se inundó es de esta cuneta que viene aquí? Sí, de esta cuneta. ¿O se rebalzó el agua aquí? Sí, se rebalzó hasta acá. ¿Todo esto? Sí. ¿Todo esto rebalzó el agua? ¿Todo esta cuneta rebalzó el agua? Miren que él se mira indefenso todo eso ahí, pero ya rebalzó y se metió aquí a la casa de ustedes? Sí, se los metió a la casa, la verdad. Y se inundó todo. Bueno, ¿y todas las casas de la parte baja aquí se han inundado, señora? Sí, inundado. Nosotros no hayamos cómo hacer, porque a nosotros, si usted mira, hace poco se los quemó todo, y como podemos, hemos estado haciendo lo que podemos, no tenemos techo como tapar, y nadie los puede ayudar. La verdad que... Mira la otra casa ahí dentro, solo los tráficos que me hacen. Bueno, la verdad que sí, miren esta señora aquí tiene, de adobe la casa, poco que he podido ir a hacer, se tiene completamente inundado acá, y el techo, mirá, Gerson, bueno, de la casa quemada, la que pudieron recuperar, y todo esto aquí, pues, ella se le quemó la casa, y no han podido, no han podido recuperar el techo, no han podido terminar, y está completamente al intemperie, y cuando, con estas llenas, pues, se ha dificultado acá, señor. Sí, nosotros aquí estamos desesperados, porque a mí lo que me han regalado, es ropa a los vecinos, y la verdad que a mí me duele, haber perdido todo, y necesito que me ayuden, porque si a usted le costa, miren, mis refris, mis estufas, como quedaron todos destruidos, mis láminas. Y usted necesita, lo más antes posible tapar, porque también se están deteriorando las paredes. Los hermanos de iglesia me hicieron estos adobes, y mi compañero como ha podido, ha trabajado los domingos como podemos, pues, nosotros de verdad necesitamos urgentemente las ayudas, porque somos... ¿Qué teléfono le pueden llamar? Al 99, 29, 56, 10, al 33, 21, 45, 90. Bueno, hay dos familias, a las que le hemos descubierto acá, las inundaciones de aquí, Montes de Bendición. Y también está la casa de mis hermanos, que también se quemó el primero de abril. O sea, las dos casas tomaron fuego. Sí, está abajo, pero él la está construyendo, pero él es ayudante de albañilería, tiene su hija, su mujer, y él no puede con todo, y también necesita techo, casi la mitad, se le llena de agua, y él ahorita está trabajando, no está, y la mujer anda lavando ropa, para poder sacar adelante a la bebé de ellos, porque la situación está muy difícil, y les pedimos que los ayuden. Bueno, las denuncias están puestas, y las solicitudes están puestas en HCH Televisión Digital, estamos en el lugar donde se han inundado, donde esta casa todavía está en construcción, está en la primera fase, ya están las paredes de adobe, pero que no tiene techo, y con estas lluvias, es más, se le pueden caer las paredes, porque las fuertes lluvias tienen empapadas de agua, aquí en Montes de Bendición. Hay dos números de teléfono, los amigos televidentes, ellos van a ayudar, de la manera que estimen conveniente aquí a esta familia, en Montes de Bendición. Junto a Gerson, José Ávila, y Don Santos Iría, retorno con ustedes, al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.